Juan José Barlín, bueno, se sigue demostrando que el auto tiene un potencial bárbaro y llegó en un buen momento para llevarte la segunda serie. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que bárbaro. Potencial bárbaro, excelente el Chevrolet. Contentísimo con el equipo, con el auto racing. Se llevó las dos series hasta ahora, así que contento por el trabajo nuestro. Bien, una serie que arrancó con mucha presión de Norberto Fontana, incluso con un intento claro en la primera vuelta. Sí, se tira muy bien por adentro, pero bueno, pudimos zafar de esa situación y a partir de ahí, escapar, no es una serie tranquila. ¿Cómo venías con respecto al ritmo del auto? Porque se notó muy parejo durante todas las vueltas, incluso por muy poquito no le ganás el tiempo a la primera serie de Matías. Sí, fue por muy poco, me paso en la última vuelta, en el parcial 3, y bueno, en ese momento es cuando pierdo la serie, me doy cuenta cuando termino que me informan la diferencia. Con respecto a la final, ¿cómo lo venís analizando? ¿Has encontrado un auto que en carrera también funciona como en clasificación? Sí, anda muy bien, lo veo bien, tenemos que hacer un pequeño retoque para la final, pero estamos muy sólidos. Sigue todavía la idea de lo que decías ayer después de la clasificación, corres tu carrera, más allá de compartir la estructura con Matías. Veremos cómo se plantea después de la última serie, pero voy a correr con el mismo código para todos los integrantes de la Copa y me toca estar al medio. Bueno, felicitaciones por la victoria y gracias por pasear por Mundo Sport. Gracias, cariño, para todos. Gracias. Gracias.